Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre y hoy último día de la semana los saludo desde Orquídeas, Pájaros y Flores, uno de los eventos más concurridos de la feria, en el cual los visitantes este fin de semana podrán apreciar diversas especies, entre liconias, lirios, pompones, gérberas, por supuesto tulipanes y las infaltables orquídeas, con montajes especiales, celebrando los 20 años de este gran evento. El colorido de las calas, la grandeza de los lirios, la novedad de los lotos y la belleza de las orquídeas se pueden apreciar en cada exhibición. Diseños de stand, creatividad y tipos de flor se juzgaron en esta exposición, en la que este año las orquídeas vuelven a ser protagonistas. Se mejoró mucho el nivel de diseño en las orquídeas y en las flores también. Llenando, yo creo que nunca en lo que hace que estoy participando de jurado, me habían tocado unos stand tan sumamente bien elegidos. Y para los que nos gusten las matas y las flores, esto es un paraíso. Estoy muy descrestado y muy bien impresionado con el nivel de esta exposición. 80 expositores nacionales y más de 180 stands comerciales, plantas ornamentales, artesanías y una gran variedad de flores se podrán apreciar hasta el domingo. Imanila Especial te invita a disfrutar con todos tus amigos toda la alegría de la Feria de las Flores. 200 vehículos participarán en el Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas. Vehículos modificados estarán en las categorías de Tuning y Open Show. Del 9 al 11 de agosto, los motores rugirán en el Juan Pablo II en el Campeonato de Sonido sobre Ruedas. Los mejores carros con el mejor sonido, un super show de motociclismo extremo, de freestyle, de stone, los campeones nacionales de BMX van a estar acá. Vamos a tener también una exhibición de las mejores compañías de sonido para carro del mundo. Vehículos modificados y con la mayor tecnología en motores y sonidos se podrán apreciar en este evento, además de los atractivos de Rápidos y Furiosos, Freestyle y BMX. Vive la Feria de las Flores en tu centro comercial Terminal del Sur. Este 10 de agosto, Festival Parrandero, el Apachurrao, los Relijarios y los Milagrosos de San Pedro desde las 5 y 30 de la tarde. Te esperamos. La exposición FotoFama y el evento Noche de Selva, Mitos y Leyendas se realiza este fin de semana en el Zoológico San Capé. Y en esta época el Zoológico realiza dos importantes actividades. La exposición con las 125 fotografías ganadoras del concurso de Fotofauna que se podrán apreciar hasta el 20 de agosto. Y esta noche a partir de las 7 llegan la Madre Monte, el Sombrerón y otros seres mágicos al Zoo Santa Fe. Estos y otros personajes de los mitos evocarán personajes legendarios en medio de jornadas educativas. Gospel Park 2013 se realizará el 11 de agosto en el Parque de los Deseos. En esta sexta versión se presentarán 13 bandas, 9 locales y 2 internacionales. Hoy a las 8 de la noche se realizará el concierto de clásicos en español en la Feria de las Flores. Los amantes de los grandes éxitos musicales de los 80 no se pueden perder en vivo a Jorge González de Prisioneros, Birma Palma de Vampiros y Zimbabue en la Carpa Cabaret. Y hasta el 18 de agosto en el Centro Comercial Santa Fe se exhibirán flores únicas en homenaje a la ciudad. Flores hechas en porcelanicrón como girasoles, tulipanes, rosas, orquídeas y azucenas estarán en una maqueta gigante. Este domingo 11 de agosto se estrena por el canal Teleantioquia el dramatizado Aprendí a Quererme, una apuesta del canal con puro talento local bajo la dirección de Kepa Amochastegui. La invitación es para ver el dramatizado el próximo domingo a las 8 y 30 de la noche por mi canal. Son 13 capítulos de una hora de duración cada uno, todos los domingos a las 8 y media de la noche en Teleantioquia por supuesto, quedan todos muy cordialmente invitados a no perderse esta serie que con seguridad les va a gustar y que va a dejar mucho de que hablar no solo en Medellín, en Antioquia y yo digo que en el país.